Ese es el representante legal, Pedrote también es director. Luzla que tenemos. El año pasado era la brigada, este año el tren fantasía comparsa de Sanlúcar de Barrameda y a punto ya de abrirse el telón para la última de las actuaciones de hoy. Mira qué bonito, Germán. Pues vamos a dejarle ya con el sonido desde el escenario. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! El tren fantasía comparsa de Sanlúcar de Barrameda con una monita puesta en escena y con mucha fantasía, como dice su nombre, en el tipo que traen a estas tablas del Gran Teatro Falla. Muchas personas de Sanlúcar que han venido acompañándoles, familiares, amigos. Y ellos disfrutando a pesar de cerrar la sesión, afortunadamente el sábado el público aguanta en el teatro porque mañana pueden descansar, no tienen por qué levantarse temprano, al menos la mayoría. Comparsa que se prepara para interpretar el primero de los pasos dobles. Antes de empezar el Padre Nuestro Permítame usted que yo le muestre Este pañuelo que llevo guardado Y dígame el valor que le merece Lleva en presa sangre un cristiano Que por defender sus ideales Murió bajo el mando de aquel dictador Y a mano firmó incontable Y mientras caía su sangre roja Otro se escondía tras la moneda de la traición Sus manos limpias secaban en el sol Como lavando su reputación Y no fue azul y murió en la crónica Yo versiaba Era un obrero y era el pan Le traigo su sangre Y por la iglesia pongale un valor Para todos los que murieron A manos de Franco Y en nombre de Dios Pues paso doble a la memoria histórica Y a las víctimas de la guerra civil Y de la posterior represión Mención también para las víctimas de ambos bandos A manos de Franco dice Y en nombre de Dios También bando nacional y bando republicano En esa guerra Y a ver que letra nos traen para el segundo De los pasos dobles Desde Sanlúcar de Barrameda Y a bordo de este tren fantasía Que llega hoy al Falla Para cerrar la sesión De este sábado ya domingo Uno de febrero Ya estamos en el mes del carnaval Y se ponen unas gafas Para la interpretación Del segundo De los pasos dobles Pues a ver Alguien dijo que el protagonismo Puede envenenar a la persona En el momento en que te da lo mismo Busca el protagonismo a toda tosta Más cuando el veneno del orgullo Corren de la sangre que te arrolla Aparte de hacerte un capullo También te puede volver gilipollas Y si Paraguardo tiene la suerte Y el privilegio Y la prepotencia del que presenta Nuestra final El gallinero puede insultar Y al alfabeto los puede llamar Y buscar así el protagonismo Que algún poeta te quiera cantar Pero el gallinero Tiene el estudio de la libertad Para gritar Que boten de la gafa A ver si se embarca Y no viene más Bueno, señores, pues el teatro habla Que es a lo que ellos hacen mención Es el teatro quien tiene la última palabra Y en este caso aplausos Para la segunda letra de Paso Doble Comparsa el Tren Fantasía Desde Sanlúcar de Barrameda Con letra de Agustín Manuel López Pedrote Que también es autor de la música Junto a José Manuel López Pedrote Hermanos, entendemos Que José Manuel dirige Representación delegal de José Manuel López Y Bañez El año pasado era la brigada En 2007 Ausentes en el Falla Y en 2006 La fuente De mi vida Este, por tanto, su tercer año En el concurso oficial De agrupaciones del Carnaval Garitano Abierto a la participación De agrupaciones de toda Andalucía De toda la provincia Incluso este año De otras comunidades Como Murcia O Castilla-La Mancha Primera agrupación de Sanlúcar Comparsa el Tren de la Fantasía En participar en este concurso Y en el concurso oficial De agrupaciones de Sanlúcar Y en el concurso oficial De agrupaciones de Sanlúcar Y en el concurso oficial Y le he puesto la voz de la Marta Sánchez Que cuando me da las buenas tardes Me voy pa'l cuarto de baño Me llegué a mi colega pa' vacilar Le dije tú siéntate en el sofá Y pídele a la casa todo lo que quiera Y mi colega pide un sumito y una marita Yo aproveché para ir a hallar una meadita Y cuando regresé me dijo el mamón con esta carita Y el sumito estaba bueno pero más fue nació la parita Atención mi capitán y el fogonero de Hacho Tanta letra que este tren no va a parar Y es que ha puesto rumbo fijo nuestra única estación Va siguiendo la ruta de la Sá Va siguiendo la ruta de la Sá El otro día estando con mi parienta Viendo un programa de teletienda Me dijo por los llanteles cinco Que van pesas sin tetas no hay paraíso Y el duque es un cañón Que digo un cañón Que es un bollitao de los de los dos Y con su voz me derrito Mi novia me miraba y me comparaba Hasta que le dije que atrás se apaba Y me dijo con descaro Déjate barbita por tu pendiente Ponte encuadrao Por la boca así como si estuviera Tornio enfadao Tíname la barriga porque parece que está preñado Como me la había quitado Si es por favor anda la raíz de en la voz Atención mi capitán y el fogonero de Hacho Tanta letra que este tren no va a parar Y es que ha puesto rumbo fijo nuestra única estación Va siguiendo la ruta de la sal Va siguiendo la ruta de la sal Bueno pues termina la tanda de cumple Y ese estribillo y un tema Sintetazno y el paraíso Que me parece a mi que no ha salido por aquí hasta ahora O no recuerdo yo ¿Al buque? El duque se ha salido ya El duque sí es verdad El duque sí El duque sí Tren fantasía con parza de Sanlúcar de Barrameda Y ya circulan por el palco platea número 13 Los Anacardo El que más cata es el cámara ¿no? Creo yo Sí Es el cámara ¿no Germán? El cámara, el cámara El cámara Señores, estamos en directo Municiones para aguantar largas sesiones cada noche Dos y diez de la noche Y seguro que ustedes en casa están igual que nosotros Ya con los productos de barraca Con frutos secos Con su chuchería Y disfrutando De los últimos coletazos ya de la sesión De hoy Empezábamos a las nueve menos cuarto Ya a las dos Casi cuarto Dos y diez De la madrugada Y desde Sanlúcar de Barrameda Muy buena tierra Está con parza El tren fantasía Que interpreta al Popo J ¡Muy bien! ¡Muy bien! Súbanse en este babón de fantasía Abre, súbrense, que les quiero mostrar Un lugar donde los sueños son mentiras Pues la vida ya es un sueño sin igual Viajaremos bajo este banco de estrella Donde el aire se respira sin pagar Dejen que el cielo nos llene la cartera Y que sea la luna llena La que nos quiera alumbrar Levantemos la bandera Con más fuerza y esperanza Apresuremos la marcha por vivir Deja, riremos la envidia, la codicia y la mentira Apresúrese que el tren ya va a salir Súbanse en este babón de fantasía El recorrido por la vida va a empezar Vengan conmigo, que no me voy si no es contigo Vamos ya, que la cadera está a rebosar De magia, de melodía, de coplas vivas, de carnaval Que este tren me lleva a ti Por donde quiera que vas Canción del corazón Asístole de su motor A ver, ramando, coplas de te quiero Ay, por febrero Ay, por febrero De magia, de melodía, de mil plumeros Alguien ve su riqueza como un modo de escapar Viviendo encadenado a la cuenta de su mar Encordan su avaricia como un cerdo al matadero No solo se dan cuenta cuando están mirando al cielo Y cambia aquel que logre ver la vida como yo Poniendo su bolsillo aquel que nunca se llenó Aquel que guarda dentro la pelusa compañera Pero que me hace libre pa' vivir como yo quiera Y como nada tuve, nada tengo que perder Viviendo en una rube para qué quiero el poder El dinero se come, la riqueza de los hombres La crisis de los ricos es la venganza de los pobres Que no, no quiero más tontería Que la vida son dos días y el primero ya pasó Ay, que no, no quiero más tontería Que la vida son dos días y el primero ya pasó Si alguna vez me enamoré Será porque me enamoré Si alguna vez mi boca loca boca se equivoca como un majareta La caleta con la letra de un poeta que me quiso comentar Que la vida son dos días y el primero ya pasó Que la vida son dos días y el primero ya pasó Fue por la culpa de tu querer Que la vida son dos días y el primero ya pasó Que la vida son dos días y el primero ya pasó Gargantas calientes, rotas por haberte dado más de lo que puedo dar. Ese grito de María como un himno de alegría, este marco que parece un rinconcito celestial. El latinero de verde con sus gritos de valiente, lo mismo de la que es cielo que te puede enterrar. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor, sin ti no puedo vivir. De la tierra de la luz, a la tierra de la sal, lleva al corazón pasiones que nadie sabe explicar. Lleva al corazón pasiones que nadie sabe explicar. Lleva al corazón pasiones que nadie sabe explicar. La tierra de la luz, a la tierra de la luz. Gracias.